Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV La partida está empezadita Como veis, voy 0-0 Aquí lo tenéis, 0-0 para tu culo patatero Y voy a empezar por la M1911 ¿Por qué? Porque es la primera pistola que ha salido del juego Y es lo que toca, la estándar con camuflaje Pues por ejemplo este, hostia que guapo está este plateado Y vamos a enseñar a la gente a dominar A pistola, solo voy a ir a pipa Solo a pipa, hoy va Y le he dejado Ese tieso que me ha pillado sorprendido Me ha sorprendido, no me lo esperaba ahí Nada más reaparecer, eliminación que cuenta Normal, con los tiracos que le he metido me cuenta Como fiambre ese desgraciado Y mi equipo está perdiendo por una somanta de palos Terrible, así que vamos a intentar ayudarles Esto es dominación, hay que dominar a pistola Es decir, capturar objetivos Y matar pues a todas las desgracias humanas Que pillemos por aquí por el camino, por ejemplo hay una desgracia humana Que va balloneta No he podido salvar al compi, otra vez Me ha matado el mismo de antes, eh, ojo Ese, ese perro Me ha matado Y para perro yo Que para eso tengo mi logotipo del canal Es mi perro, ¿vale? Objetivo Aquí hay que hacer respawns aleatorios todo el tiempo, eh Gente Uy Para alguien se ha comido mi incendiaria Siempre, siempre que tiro una incendiaria Alguien se la come, no falla Vale, el centinela ese va a capturar el objetivo Así que mi misión va a ser Va a descubrirle No me lo puedo creer que me faltaba un tiro para matarle Y no le he dado, tío Me faltaba un solo balazo, eh Le he dejado tieso La madre que me parió Y nuestro equipo Fijaros que no valen No valen Para mantener una sola bandera, tío No sé por qué tengo la sensación de que al centinela le van a pillar por la espalda Por allí hay una ametralladora enemiga Miren de allí Un médico No le da ni una mierda Y ese se va a curar Pero me ha atravesado el árbol Lo habéis visto, ¿no? Me he puesto cubierto detrás del tronco Y el tío ha salido atravesando el árbol Y me ha clavado el hacha Madre mía De los creadores de la bayoneta que atraviesa el suelo De los creadores de la carga de bayoneta que atraviesa las paredes y las vigas Llega El hacha que atraviesa el árbol No me jodas, tío No me jodas Vaya tela Quítan Charlie a ver si puedo llegar Mierda puta, tío No sabía si estaban abajo o arriba He apostado por abajo Y estaban todos arriba Madre mía, todo lo que hay ahí Madre Lo malo es que voy de asalto Y no me puedo curar Aunque yo también soy tonto Porque llevo la MED 1911 Con la que Lo que debería de hacer Es jugar de médico De médico precisamente para curarme El cuchillo también nos vale Me ha pillado otro Yo parezco tonto también Me voy a cambiar el médico Porque la pistola por orden me vale en cualquier lado Pero con el médico por lo menos me curo Puedo tirar humo Aunque estaba tirando incendiarias para joder Pero me sirve también Vale, vale Ese chaval lo ha hecho bien Vale, mi equipo sigue aguantando la posición Me han tirado también una granada, tío Vaya tela, eh Está difícil ir a pistola en un mapa así Pero bueno Ya estaba empezada la partida Pero se puede hacer, como veis, bastante destrozo Lo único es tener suerte Sobre todo Mira, me la han quitado Vienen Otra de las muchas ventajas que tiene el humo Es que si tú mismo te tiras tu propia granada de humo Y te metes dentro Como veis No se te vea a veces Estoy quedando sin munición Me queda una bola Y le he dado Si me viene Le mato a Cuchillo Y se la robo No se que mierda he pistola Lleva una 1900 Si, llevo una 1900 Me la han quitado Va, el tío se da la vuelta Que mamonazo Pues había hecho un buen robo Había hecho un buen robo ahí de kit Y de encima tenía una misma pistola Igual que la mía ¿De coño salió ese? ¿De coño salió ese? Ametralladora La he hecho muy bien Pero me está saltando a 2x3 El indicador como de pérdida de paquetes Como que está pasando aquí algo extraño ¿Me queda una bola? Vale Gracias Que mamon Que mamon Que mamon Me ha hecho un artificiero Me ha hecho un artificiero Artificiero en la face El tío Me lo ha hecho muy bien Ahí se arma una buena locura Yo habría hecho lo mismo He de admitirlo Yo habría hecho exactamente lo mismo Parece que podemos intentar hacer Que nuestro equipo remonte la partida Vamos a intentarlo A ver si conseguimos retomar Tenemos que mantener dos objetivos En todo momento Para poder optar a ello Voy a tirar el humo Están todos ya en el objetivo Bravo Veis si el Charlie no lo retoma Con lo cual Voy a ir para allá Voy a intentar frenarles Cosa que me va a servir de poco Ya ves Voy a tirar Cuidado que se acercan por aquí Venga, venga Ven valiente Te ha tenido que venir su amigo A salvarle Culpa mía Porque la primera ráfaga Estaba apuntando Y no le da ni una Ahora va uno de mi equipo Que se va a 42-9 el chaval Eso no es normal tampoco A menos que sean mancazos Muy bien de pistola Ya está muerto Lástima Por aquí están haciendo una masacre Uno menos Vamos a frenar aquí Madre Mierda Me la he comido entera Está muy difícil esta partida Está muy difícil No me está gustando nada Principalmente le he pillado en petada Y claro La gente tiene muchas armas Cuerpo a cuerpo Muchos asaltos Y veis Nuestro equipo se pira de un objetivo Y lo pierde al momento Cosa que no debe de ser así nunca Voy a intentar apoyar aquí Bien Bien Nuestro equipo retoma esa bandera Ahora hay que intentar Mantener las dos El máximo tiempo posible Voy a intentar A ver si está vuelta rápida Mecánico avistado Parece ha ido uno Buah casi me cargo el centinela también eh Si le llega a pillar un poco más detrás Pero ahí he hecho un buen destrozo He hecho un buen destrozo Les he pillado a todos por la espalda Y he hecho un buen destrozo Soy señor De nada el enemigo Va a venir por la izquierda O por acá Me ha pillado el otro eh Me ha pillado el otro Pero bueno Le he jodido a ese Lástima Iban juntitos en patrullita Se ha escapado uno Pero les he frenado otra vez nuevamente Esa frenada Es lo que les va a evitar O nos va a evitar perder la partida Porque ahora nuestro equipo Se infiltra en la otra bandera Y lo que tienen que hacer Es tomarla Me han venido Me han venido Me han venido Me he ido más pasos por la espalda Y me ha puesto nervioso Porque si no me pongo calmado ahí Con la mente fría Y me cargo a todos los cabellos Por la espalda Pero me he puesto muy nervioso Para nada A capturar la bandera Tenemos que capturar el objetivo A ver Se la ha liado Sabía yo que iban a venir por aquí Necesito munición Mierda Me quedan cinco balas Nos han mielado En el búnker estaban metidos Mírales Por cosas como esas No remontamos Porque tenemos que mantener Dos objetivos mínimos O incluso si consiguieramos Ocupar los tres En un momento dado Lo haríamos mejor Por lo menos tocaditos Les dejo O sea Estoy haciendo mucho daño O sea Mi trabajo es ahora mismo Meterles mucho daño Con mucha fuerza Ataques rápidos Certeros Y Exterminar E eliminar A la mayor cantidad de enemigos posible Yo estoy cumpliendo Muy bien con mi parte Y lo que voy a hacer Es ayudar a mis compis A mantener El objetivo Mi estrategia En vez de atacar Va a ser defender A partir de ahora Mierda Tenía demasiadas balas El tío Mi estrategia Va a ser la defensa Si consigo Evitar La captura Entorpecer La captura Del enemigo De sus puntos De nuestros puntos Joder Tengo que reaparecer En medio de ellos Tío Con un pavo Tumba al fondo Y ese asalto Que venía por ahí Si consigo Entorpecer La captura Ahí va a estar La diferencia Madre mía Me he cargado Vaya pistola Madre mía Me llevo a cargar Esos otros dos Y se quedan flipando Me llaman cheto O me llaman de todo Con la puta 1911 Que va estupenda De cerca Vale chicos Sabía yo que iba a pasar eso Voy a tirar el humo Para que sepan Que hay humo cerca Que soy yo ¿Vale? Mierda Me ha pillado el otro Eran varios Los apoyos Estos van siempre juntitos Mierda Mi equipo Está pidiendo otra bandera Se está acercando A la etapa De remontar Y lo que estamos haciendo Es perder demasiados objetivos Otro por la espalda Me ha dado Me ha dado otro Por la espalda Está muy atrincherado Tenemos que tomar Tenemos que tomar otro objetivo Que no sea ese Dejar ese Y tomar bravo Es la clave Si mi equipo toma ese Perfecto La clave de la partida Va a estar en el punto bravo Ahora mismo No, por detrás Mira que me he puesto a buscarle Y no estaba tumbados En ningún sitio Normal y corriente Donde la gente Normalmente se pone Hemos perdido la partida Esto no se remonta 179 tickets Y conservan ellos Dos puntos Y todo es porque Yo había pistola Que si yo utilizara Otra clase Otro tipo de munición Esta partida se ganaba Y es solo porque Mira ahora capturamos Las tres Pues la podemos remontar Si las mantenemos Es una ametralladora Enemiga Tome Un botiquín Alfa Voy a defender alfa Van a bravo Me he equivocado objetivo Si nuestro equipo Consigue mantenerlas O capturar Charlie Tyson Bloquéalo Evítalo Mierda Le he tocado Pero no he podido evitarlo A pistola no puedo La remontada Sería posible Ojo Si este pistolero Lo hubiera pillado La partida Empezada de cero Empezada de cero Que sería lo ideal Creo que hay algún tipo De penalización De recarga de arma Desde que tiro La granada de humo Han puesto algún tipo De penalización Que me tarda En seguir disparando Un ratito Y viene por aquí La gente sabe Que soy yo Mierda 182 a 191 Yo era el único Defendiendo la bandera Chicos Si mi equipo No toma otra Esta Y la toma rápido Da igual Aunque la tomemos rápido Ellos ya la tienen Ya han sumado Hay un ticket Muy fundamental Vaya En el túnel Se han cargado Aquí la de Dios Yo lo estoy intentando Pero Es que no puedo Con todos Sigo Estamos perdiendo Charly Además Van a controlar Ellos dos banderas Ahora Y solo por eso Vamos a perder Buah Se ha intentado Yo me he esforzado Al máximo Yendo solo A pistola Habitado chavales Mi equipo Que también Se han esforzado Muy bien Pero bueno Ganar una partida De dominación Así es difícil Y más Yendo solo A pistola Como acabo de hacer yo O sea 42 kills A pistola No está nada mal O sea Me he cargado A 42 a pistola En una partida De 20 minutos En palomas de guerra O sea Estamos hablando De Un ratio De dos Aproximadamente Dos muertes Por cada vida 42-24 me he hecho O sea No está nada mal Vamos a ver la progresión Que nos dan a la hora De battle packs De hecho Mira Battle pack Hemos ganado Battle pack entero Directamente O sea Estupendo Ya hemos He jugado Lo que he jugado Hoy Que he grabado Dos capítulos Del loco de milagester Y del pistolero Dos battle packs Van O sea Me está gustando Porque esto de los méritos Me está haciendo ganar Más battle packs Con lo cual Las aperturas Pueden ser mejor Más probable De que toque algo bonito 42-24 Pues prácticamente Un ratio casi de dos Espero que os haya gustado Y os sabéis Darle al like Es gratis Hasta la próxima Hasta la próxima